hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal un nuevo vídeo para alta gama el día de hoy tenemos una nueva prueba de rendimiento con videojuegos en el galaxy a 52 s y quiero aprovechar la oportunidad obviamente para poder probar un videojuego que hace poco se ha liberado nada más y que está dando la vuelta al mundo de forma muy rápida ya hay 20 millones de descargas de este videojuego en todo el mundo vamos a jugar ahora el puj new state en este teléfono de samsung el galaxy a 52 s 5g recordemos un poco las características de este smartphone tiene 6 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento y un procesador snapdragon 778 g que significa eso que está bastante bien proporcionado para lo que son juegos de alto rendimiento la pantalla es una pantalla super amoled de 6.5 pulgadas es un poco pequeño el teléfono pero bastante potente tiene 120 hertz en lo que es tasa de refresco y full hd plus además el teléfono está provisto del gpu adreno 642 l y la verdad que no es poca cosa es un teléfono bastante bueno el precio actualmente lo vas a poder encontrar entre 1600 a 1900 soles ese es el precio que tiene actualmente el galaxy a 52 s con la garantía de samsung entonces ahí está esta es la pantalla de carga de el puj new state vamos a colocar obviamente en lo que es gráficos en ajustes en gráficos y vamos a colocar los specs más altos en este caso el rendimiento va a ser al máximo los gráficos en ultra y vamos a subirle un poquito el brillo al máximo guardar y listo esta es la calidad máxima que vas a poder obtener con el puj new state en relación a la temperatura vamos a empezar esta prueba de rendimiento con 35 grados centígrados el teléfono ha estado cargando es por eso que ahora yo lo tengo en 100% vamos a bajar un poquito el volumen porque recuerden que este teléfono tiene sonido envolvente dolby atmos sonido estéreo es por eso que suena un poco fuerte vamos a iniciar entonces una partida y quiero demostrarte que también corre el smartphone con este videojuego recuerda también que el samsung galaxy a 52 s no solamente sobresale por la potencia que tiene sino también por el módulo de cámaras que tiene en esta parte trasera una cámara principal de 64 megapíxeles una gran angular de 12 dos complementarias de 5 megapíxeles macro y profundidad y una cámara frontal de 32 megapíxeles realmente es bastante completa esta es la calidad que vas a tener con el puj new state y la verdad que no me parece nada mal ahí está vamos a esperar que cargue la pantalla como te digo miren en este caso el mapa está totalmente fluido date cuenta eso entonces el teléfono está preparado para poder jugar ahora como podrás ver ya hemos empezado este es el avión sigue el avión del inicio y como podrás ver se mueve bastante bien las texturas han cargado bastante bien el mapa nuevamente totalmente fluido y vamos a descender con rapidez vamos a caer rápido para poder obviamente demostrarte la capacidad que tiene el teléfono con este videojuego entonces bajamos si bajamos lo más rápido posible a la superficie porque tenemos que abastecernos de un arma acá me parece que hay una casa así que vamos a ver bien la me parece que la imagen la perspectiva de la del color está bastante buena si miren la textura ha cambiado ha cargado bien me parece me gusta vamos a caer en este lugar me parece ahí está estamos en grupo así que está bien eso está bien siempre traigan de traten de caer en grupo si son una escuadra traten de caer juntos porque así se ayuda es una ayuda mutua y entonces vamos a ir un poquito ahí avanzamos aquí me parece que hay simplemente dinero ya tengo municiones hay un casco bien que tengo arma listo una bebida y listo entonces vamos a jugar ahora sí con el puj new state ya tenemos cargada nuestra arma me parece que no ha encontrado nada ellos de todas maneras yo voy a tratar de seguir avanzando quiero obviamente quiero hoy tengo otra arma esta me parece que está mucho mejor entonces vamos a tratar de salir y vamos a seguir avanzando como te digo esta es la perspectiva que vas a poder tener con el puj new state a ver tenemos aquí la mira si para lo que es el disparo y esta es la cadencia de tiro entonces me parece que está bien listo entonces me parece que ya ya tenemos a un enemigo vamos a poder vamos a tocar y vamos a avanzar entonces y podemos saltar y correcto qué te parece que te parece la perspectiva que te estoy mostrando con el puj new state corre o no corre si corre bastante bien chicos yo lo estoy sintiendo aquí en el celular y corre muy bien muy 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 bien no te estoy diciendo que es un teléfono de última generación porque es un gama media pero la verdad que es un gama media que tiene características premium y obviamente un procesador bastante acelerado no es el último si hubiera sido un snapdragon 888 el precio sería mucho más pero en este caso el snapdragon 778g no es nada malo es bueno es bueno definitivamente ahora el precio obviamente que algunos quisieran que sea mucho menos y a mí también me hubiera gustado ver un poco menos lo he visto en claro hasta en 1200 soles pero me parece que ya terminó esa promoción de todas maneras si pudiste haber aprovechado esa posibilidad me parece que has hecho una muy buena compra 1200 soles un teléfono de samsung que tiene esta capacidad no me parece nada mal me parece bastante bueno ahora el gameplay que estoy haciendo no va a ser completo si simplemente es una pequeña muestra para que sepas que lo que puedes hacer con el smartphone y definitivamente vas a poder jugar el bug new state lamentablemente tengo que salirme porque simplemente es una prueba no es un gameplay completo si deseas un gameplay completo más adelante podría hacerlo si de repente podría hasta jugar con suscriptores entonces vamos a ver lo que son los juegos si todos los juegos están alojados en este lado que es el game launcher si del samsung ahora vamos a probar el league of legend will rift que también es un juegazo que vas a poder ejecutar sin ningún problema en el teléfono de samsung el galaxy a 52 s 5g lamentablemente en perú aún la red 5g no es una realidad hay algunos teléfonos bueno algunos servidores de telefonía que estamos ofreciendo un 5g no sé si necesariamente sea el mismo que o el real pero es una gran velocidad igual ha mejorado bastante pero aún así no está masificado no va a llegar a todos lados así que lamentablemente el 5g aún no está en perú pero este teléfono está preparado para la red 5g y todas las redes 4g así que si tú quieres comprarlo no te preocupes porque va a poder ejecutarse sin ningún problema ahora cuando iniciamos nuestras partidas puedes loguearte con google con tu cuenta de riot o con tu cuenta de facebook yo siempre me logueo con facebook no tengo ningún problema con mis redes sociales así que obviamente que voy a jugar siempre bien vamos a esperar una partida rápida y comenzamos me olvidé el tema de la temperatura vamos a ver la temperatura a cómo ha terminado 36 casi 37 grados ha subido un poco la temperatura si definitivamente el teléfono se calienta un poco tampoco es que sea demasiado pero si se calienta entonces vamos a tocar vamos a elegir un héroe vamos a elegir este algo aleatorio nada más y esperamos un poquito que empiece la partida son 50 segundos vamos a esperar y empezamos samsung siempre se caracteriza por tener muy buenos displays y en este caso no va a ser la excepción tiene muy buen muy buen brillo así que ahí está vamos a subirle vamos a tener que tener siempre a tope y ahí está este es el galaxy a 52 s 5g que tiene algunos cambios pequeños de su versión del a 52 no entonces vamos a ver es simplemente colocamos así aceptamos y empezamos nuestra partida vamos a ir arriba si yo voy siempre a la zona superior para empezar vamos a ver entonces vamos a subir el volumen al máximo a ver en este caso estoy viendo que si se juega se juega totalmente fluido ya depende de tu habilidad como jugador yo no soy un usuario del dijo pero me parece que está bastante aceptable la partida vamos a ir para aquí la torreta superior está bajo ataque no sé si puedo acabar con este volumen de piedra pero bueno vamos a tratar me va a matar listo y aquí hay otro es como una especie de sapo ¿no? me va a matar, me va a matar me mataron bien de todas maneras chicos esa es la prueba de rendimiento que te he podido hacer con este videojuego el League of Legends Will Rift ahora vamos a probar otro juegazo que definitivamente le va a costar bastante ejecutar a este teléfono 38 grados ¿ah? miren 38 grados es un poquito elevado vamos a jugar el Ark Survival el Ark Survival también es un juegazo que definitivamente no puede faltar si te gusta el género de supervivencia ¿en qué consiste? pues bien tú vas a estar rodeado de dinosaurios y obviamente vas a tener que sobrevivir vamos a jugar en este caso con mi cuenta de coleccionista minos mi cuenta de gmail y bueno ahí está entonces empezamos con la partida este es el Ark Survival en el Galaxy A52s vamos a poner jugar Ark vamos a colocar el multijugador y vamos a buscar un servidor de repente buscamos este nos unimos y empezamos la partida el Ark 2.0 voy a bajar un poquito el volumen porque está un poco elevado entonces ahí está simplemente colocamos esto y empezamos la partida date cuenta que en este caso la pantalla uy miren ya me están atacando ya me están atacando no puede ser corre 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 vamos corre 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 demonios ya empecé la partida y ya me quieren matar es increíble pero chicos este es el Ark y lamentablemente creo que hay un dinosaurio que me va a persiguir ahí viene ahí viene me está persiguiendo me está persiguiendo ese dinosaurio dense cuenta que estás en un mundo en el que tienes que sobrevivir a toda costa miren ahí está me va a matar creo se escapó cobarde se escapó vieron pero lamentablemente estoy demasiado herido creo que incluso estoy envenenado ay no ahí hay otro ahí hay otro dinosaurio pero bueno como les digo este es el Ark survival lamentablemente tienes que defenderte tienes que sobrevivir estoy demasiado lastimado he empezado empecé la partida en un lugar bastante complicado pero dense cuenta que este es el juego a muchos les gusta hay una legión de seguidores del Ark a mí en lo personal me gustó un par de días lo he probado bastante pero luego me aburrió porque no podía avanzar me cuesta bastante avanzar en este tipo de juegos porque necesitas bastante tiempo yo no tengo mucho tiempo simplemente yo suele jugar algunas partidas rápidas y se acabó pero bueno es una opción que de repente tú podrías tener ahora vamos a jugar el DLS 21 DLS 21 es un videojuego de fútbol para todos los fanáticos del deporte rey así que vamos a poner aceptar ahí está el DLS 21 la temperatura cómo va siento que es un poco caliente 40 grados si se calienta el teléfono obviamente por el rendimiento que tiene y también por los videojuegos que estamos utilizando entonces vamos a ponerle cualquier nombre no me importa mucho eso seleccionamos a este DT realizado listo seleccionamos a un jugador en este caso vamos a seleccionar Casemiro y empezamos una partida vamos a jugar un partido rápido nada más no quiero perder mucho tiempo quiero que veas cómo es la fluidez en este caso recuerda tenemos ya prácticamente 20 minutos de juego y se ha gastado un 2% de batería no es mucho en realidad me parece que no es demasiado pero igual la batería obviamente va a ir avanzando se va a ir desgastando ahora el Game Launcher también le da algunos valores le da de repente algunas funciones adicionales al teléfono como por ejemplo cuántas horas te queda para juego te queda 4 horas y media según este este según el Game Buster así que también puedes grabar tus partidas captura de pantalla puedes monitorear dice la temperatura entonces ahí está puedes tener también ese monitoreo constante que te parece entonces bueno vamos a seguir avanzando y vamos a ver que tan bien corre este videojuego lamentablemente aquí te va a salir un tutorial y empezamos la partida entonces pasamos el balón está bastante rápido si está seleado el juego uy saqué de fuera date cuenta que los jugadores no están bien definidos eso sí me parece rarísimo la calidad me parece que no está la más elevada pero igual vas a poder jugar fluido si es que eres fanático del DLS 21 lo vas a poder ejecutar sin problemas entonces date cuenta que ese es el juego oh me hicieron falta me hicieron falta está demasiado acelerado pero como podrán ver esta es la calidad que tiene el DLS 21 no sé qué he hecho creo que está bastante rápido verdad pero bueno para terminar esta prueba de rendimiento vamos a utilizar un videojuego que creo que a los menores del hogar les va a gustar bastante y es el Roblox el Roblox es un videojuego bastante dinámico didáctico yo incluso he podido jugar con mi sobrino al Roblox tenía una especie de taller con carritos había un juego de carreras muy interesante en realidad así que vamos a iniciar sesión vamos a por ejemplo controlar yo tengo ya mi cuenta minus xyz ahí está siempre utilizo ese nombre así que pueden incluso agregarme si desean y aquí está minus xyz entonces ya tengo mi juego obviamente y vamos a entrar a no sé cuál en realidad hay bastantes hay bastantes opciones aquí correcto simplemente vamos a jugar el hexagame el hexagame es el juego del calamar es un especie de mundo creado en base a este juego macabro el juego del calamar es una serie un poco violenta es una serie para adultos ha dado la vuelta al mundo sin lugar a duda pero todavía sigue siendo un producto para adultos así que tenga mucho cuidado si es que juegan el Roblox al menos esa modalidad y tienes todo lo que es el sonido vamos a bajarlo un poquito porque me parece que esa música tiene copyright pero como podrán ver chicos totalmente funcional el Roblox no vas a tener problema me parece que ese no es un juego como para pruebas de rendimiento y bien chicos hemos llegado al final de esta nueva prueba de rendimiento espero que te haya gustado que te haya servido sobre todo como referencia si es que quieres comprar el Galaxy A52s realmente le da todo le da prácticamente todo y sin ningún problema entonces déjame tu comentario en la parte baja cuál es el próximo videojuego que te gustaría que puede ejecutar en este teléfono de Samsung la temperatura no ha subido demasiado si ha llegado hasta 40 grados en algunos casos incluso ahorita está en 40.9 porque hemos utilizado videojuegos que requieren de demasiado esfuerzo y es por eso de que se calienta sin embargo tienes que tener en cuenta que esto debes utilizarlo con una funda una funda especial que va a amortiguar un poquito el tema también de la temperatura y además debes cerrar las aplicaciones no las dejes abiertas como lo he realizado yo ciérralos y obviamente vas a tener un mejor resultado gracias por haber visto este video suscríbete a mi canal si no estás suscrito y por favor visita mi página web altagamap.com donde voy a compartir más información sobre este y otros equipos de diferentes marcas así que gracias por todo y nos vemos chau